Buenas noches a todos, shalom, shalom, que tal, Dios le bendiga a todos, ante nada, antes que yo empiece, verdad, esta noche, déjame, este, dame un segundito, ok, chale, por si acaso, que Candelita vaya a hacer una queja con YouTube, bueno, vale, yo, primero, se me olvidó de ponerle esto, aquí, ya tú puedes ver, que tengo derecho, capivite, under 107, ok, vale, este, bueno, shalom, Dios le bendiga a todos, que la paz, el Señor, en ustedes, café con esta noche, vamos, a, esta vez, este ladito, bueno, bueno, yo le bendiga a todos, shalom, 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 manas de la isla, shalom, y, bueno, ok, y, yo le bendiga a quien, déjame, déjame, yo le bendiga a Pablo, Pablo, Dios te bendiga, shalom, shalom, María Méndez, shalom, soy Manuel Junco, shalom, que le bendiga, ok, a ver, esta noche, para aquellos que no me conocen, me llamo Daniel Isabel, hablaré en español, lo mejor que puedo, así que, para que sepa, yo no soy muy perfecto en español, así que, bueno, hoy vamos a hablar de algo, de, este caballero, Eris Rivera, Candadita, Proclama de ser pastor, y, y, a mí, no me molesta, no me molesta, que él haga, lo que, lo que tuviera, entoja, a mí no me molesta, por lo que me molesta, es, le están cogiendo de estúpido, de zángano, y de bobo, millones, millones, los puertorriqueños, ok, esto es lo que se trata, hoy se trata de él, que él está cogiendo, de estúpido, estúpido, a muchos, millones, millones, de puertorriqueños, y, hoy, no, no te sientas ofensa, ofensa contra mí, porque yo, estoy defendiendo, a este pueblo, lo que son, boricuas, y yo, lo bendiga, a todos, puertorriqueños, yo, lo bendiga mucho, y, sobre todo, que ellos, lo más deseo, en mi corazón, que ellos, abren, la verdad, los ojos, yo te bendiga, gesto, color, chalón, bueno, ay, este, este cafecito está, rico, mejor, este cafecito, es más mejor, que la, la máquina, de, de, coffee break, de, 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 de Eric Ibera, que es la lista, jejeje, ah, belísimo, belísimo, ok, yo estaba viendo, eh, un, uno, Jack, uno, jeje, plavos, Robert, yo estaba, yo estaba viendo, unos videos, de, de Eric Ibera, de Candadita, eh, está, en España, y fue a, a, a Egipto, ya tuve, ve la foto, que están en Egipto, y, y, creo que va, para Israel, ya, ya, yo creo, ya que, ya está en Israel, ahora, no es malo, de viajar, no es malo, no es malo, de, de viajar, la cosa es, ¿dónde saca ese dinero? ¿dónde sacó ese dinero? de, de todos esos viajes, este, recuérdate, este viaje, es muy, costoso, especialmente, en grupo, es mucho más costoso, muy costoso, es mucho, miles de miles, miles de miles, miles de miles, es muy costoso, y de hecho, de hecho, yo quiero que ustedes sepan, creo que se llevó, familia de él, y, y, de la familia de él, aparte de los, aparte de la esposa y, y, y tus hijos, le sacan, el dinero, de los bobos, y los estúpidos, le sacan, de las costillas, de los boricuos, y perdóname, que tengo que decir así, de bobo el estúpido, porque, no, yo no lo trato a ustedes, como bobo el estúpido, yo no quiero que ustedes, caigan como bobo el estúpido, él es, que está haciendo a ustedes, el bobo el estúpido, ok, de eso el dinero, que saca, te voy a decir una cosa, es sacar dinero de YouTube, es sacar dinero, eh, WhatsApp Cash, Cash, tú no, tú no tienes ninguna idea, los billetes, que se, que se hace, en Cash, y sacar billetes, en el Facebook, ok, aparte de eso, con tu malignoria, manipulación, de las mentiras, sobre, este, este, como, maratón, de, 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 de esa, mentira, tú sabes, ustedes, recuerdan que, que, a, Jevis Lewis, Jevis Lewis, decía maratón, para los handicaps, y tú sabes que, que ellos, le decían, cuánto, dinero, que está, un sinero, que, ha dado, pero, en el maratón, de, eric, y, beacánica, no, te va a decir, cuánto, él, recibió, no, te lo va a decir, este, esto, esto, de radio, maratón, es, una, más, estupidez, que se ha visto, yo no sé, cómo, tan, 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 el surdo, porque, tú no necesitas radio, todo el mundo, la, el cable, iCab, Facebook, YouTube, puedes recibir los mensajes, quien quiera dar un mensaje, eso, es, los más ridículos, estupideces, que los radio, eso, es, es, lo más estupideces, yo, le voy a decir una cosa, el evangelio, no es, para, hacer, hacer la iglesia, de lujo, número, número uno, el evangelio, no es, para, hacer, lujo, la iglesia, ya, tú, puedes ver, que, eri, hace lujo, la iglesia, hay muchos, que hacen lujo, la iglesia, claro, porque ellos, quieren hacer lujo, la iglesia, para que la gente, vea, guau, mira, me gusta esto, guau, segundo, el evangelio, no es, para que, tú, vive, una vida de lujo, y una vida de cómodo, vale, y eso, es lo que ellos, están haciendo, usando, el evangelio, para vivir, una vida cómodo, y una, una vida de lujo, los discípulos, en primer siglo, de la iglesia, nunca, vivieron de lujo, no, ustedes, pueden decir, que te importa, a ti también, que nosotros, damos, a mí no importa, después que él, y se goce, ustedes se lo dan, ustedes, pueden decirme a mí, que te importa, que ellos, dan miles, de miles, de miles, de dólares, a éste, que no te importa, mira lo que dice, la Biblia, persona, que ayuda, persona, que abunda, persona, que no tiene, necesitado, Eric Ibera, Junior, no tiene, ninguno, necesitado, ok, y tu padre, podrán decir, una excusa, no, pero la iglesia, tiene necesitado, no, tampoco, vamos, al libro, Provedio, vamos, al libro, Provedio, vamos, al libro, Provedio, por favor, y yo quiero compartir, algo, lo que dice, mira, lo voy a decir, en español, ok, dice, María, dice María, María, oh, yeah, that happened, that happened, vamos, mira lo que dice, Provedio, capítulo 22, verso 16, escucha esto, uno, 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 que, oprime, los pobres, para ingresar, ingresar, a crecer, o sea, en otra palabra, multiplicar a los que están bien, los que están bien, los que viven bien, y le dan regalo a los ricos, pero, estos dos, en otra palabra, ustedes, no van a ser bendecidos, lealos, Proverbios 22, verso 16, y eso es lo que ustedes están haciendo, que Eric, se aprovecha las ventajas, y manipula con palabras pábulas, para crecerlo a él, para vivir, bajo de las costillas, de los boricuas, entonces, los boricuas, es vendado a los ojos, dando miles y miles y miles de dólares, a un, me lo que dice aquí, a unas personas que son, que viven bien, Eric vive bien, Eric vive bien, Eric, no está manteniendo tus hijos, ¿cuántos hijos tiene él? como tres, ¿verdad? no lo está manteniendo, de hombres de sudor, trabajando, como muchos padres, que trabaja matándose, para mantener, madre y padre, matándose, trabajando, para mantener, como es el gullo, mantener tus hijos, pero ese es el lambeojo, sacándole dinero, a los pobres, y mantener, a los hijos, cosas que no los ganó, no los duró, y es una, poca vergüenza, devolucionoso, total, yo te voy a ir a joder, yo te voy a ir a joder, yo no quiero, yo no quiero, de verdad, yo no quiero, que muchos latinos, especialmente los latinos, que la escojan de estúpido, a través de Erick Ibera Candarellita, yo, yo no quiero eso, de verdad, pero como que ustedes se dejan, van a terminar como estúpidos, y sanganos, y bobos, y como que ustedes se dejan, ese abuso, y es un pecado, ignorar, a los pobres, y ayudar, a que es, un hombre que está, mucho, mucho mejor, que los pobres, como, 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 mira esto, como tú puedes ignorar, a los pobres, que no tienen nada, y Erick tiene, y tú le das doble, ustedes le das doble, a Erick Ibera Candarellita, como, como tú te sientes, en tu conciencia, que Dios, el ojín, lo está viendo, de tu trono, que tú hagas esto, ignorar a los pobres, y a ingresar, a Erick Ibera Candarellita, es un abuso, es un abuso, y tú sabes que, alguien tiene que reportar, a IOS, contra Erick Ibera Candarellita, alguien, tiene que reportar, al tamento de IOS, por lo que ese hombre está haciendo, en la Biblia, lo enseña, en los primeros siglos, los cristianos, se unían, que es lo que decían, ayudar, unos a otros, los necesitados, Pablo, dijo, esta palabra, prepárese, las ofrendas, que voy a vivir, el, el, la primera semana, que no era un servicio, él dijo, nosotros no, vamos a tener un mirin, yo voy a, colestar, para llevar, a Rusalén, para los necesitados, Pablo, acaso Pablo, Pablo se, se fue a comprar, guardó esto para él, acaso Pablo, se compró, un terreno, como Erick Ibera Candarellita hace, acaso Pablo, compró, un, una igreja, de lujo, como lo está, hace Erick Ibera Candarellita, acaso Pablo, se vitió, ropa fino, no, la Biblia dice, que sufrieron de nudo, se usuró en persecución, de hambre, de frío, y eso, Pablo es el último apóstol, sin embargo, vemos la poca vergüenza, vemos, aquellos que proclaman ser apóstol, y viven como rey, viven como rey, Dios te bendiga, Rubén López, vive como rey, yo voy a enseñar un video, que a mí, él se cree que él es, él se cree que es, es exquisito, es subjugivo, yo te voy a enseñar un video, donde que él pueda, pensar en España, yo no sé si usted está enterado, enterado, de esta, formación, lo que pasó, que un hombre, fue momental, con un machete, vamos a hablar de esto, un poquito de esto ahorita, el, el problema es, que, perdóname, él, eri, no, le enseña, a la congregación, todos los, donde, estas ofrendas, y de hecho, practican el dielmo, cosa que, que esto no es, no es, no es, no es bíblico, que el, el cristiano, practique, el dielmo, no, esto era, para Israel, solamente, Israel, nada más, y como no hay, templo, ya no tiene que, practicar, el dielmo, por eso, que Pablo, no mencionó, o sea, no el dielmo, el, el, sí, sí, el dielmo, Pablo, mencionó, las ofrendas, pues no es el dielmo, por eso, que Pablo, tú no lo ve a él, escuchando, mencionando, el dielmo, del 10%, él mencionó, las ofrendas, que debe de dar, mira lo que dice, de corazón, dale, de corazón, no lo haga, perdón, discúlpame, no lo haga, con mala gana, con mala fe, tú sabes lo que se dice, no lo haga, que tú tienes una obligación, no como Erick Iberacandalita, que ha dicho, que si tú nos ofrendas, tú estás domoneado, y Pablo no dice eso, Pablo no dice eso, Pablo no, no puso, algo, una pendencia, si tú nos da, ofrenda, Pablo no ha dicho nada, nada, de, de, de una pendencia, si tú nos da, ofrenda, Dios quiere, que lo hagamos, de, de amor y corazón, si no lo, no lo haga, no lo haga, pero si la persona no da, es mejor, no va a dar, pero eso no quiere decir, que tú estás, bajo, domonio, de lo que tú eres un, tú eres un manipulador, tú eres un, un manipulador, tratar de meterle miedo a la gente, la gente, déjame hablar, yo no quiero que Erick, piense que yo estoy, de demonio, no quiero, le da, le da, le saca la cartera, le da, Erick, Erick, Erick no te va a decir, el verdadero, que, el diezmo, era, él no te va a decir, porque él es un mentiroso, esto, faltos evangelios, que estamos viendo hoy en día, manipulando a ustedes, como lo dice, segunda de Pedro, capítulo 2, de verso 1 al 3, que te manipularán, con palabras fábulas, Pedro, ya, ha dado, ha dado, pendencia, de este comportamiento, pero no se van a acapar, no se van a acapar, no se van a acapar, hay mucho pobre, necesitado, Dios me tiene así, porque es una bendición, yo merezco, que yo viva bien, yo merezco, que yo me vista bien, como un geló, como el tiempo le dice, un geló, para, para, exagerado, como lo está haciendo, y la gente, sufriendo, y quiere, ignora, ignoramente, a los pobres, para mantener, a ese lambeojo, borricos, todos los puertorriqueños, con este, con amor, abre, los ojos, no le crea, a Erick, y ver a Candadita, no le crea, porque el agendio, no para vivir, de lujo, la iglesia, no le está dispuesta, a vivir de lujo, hoy en día, están poniendo, pantallas gigantes, para que se vea, de lujo, con muchos colores, con muchas cosas, pinta las paredes, negros, esto no es, del evangelio, tampoco, el evangelio, no es para que, pastores, vivan, una vida, cómodo, como lo está haciendo, Erick, y ver a Candadita, eso, no es, el evangelio, el evangelio, es sufrido, ok, el evangelio, es sufrido, hay pastores, que se van, arran, arran, y están presos, esos, sí que son un evangelio, porque ese pastor, no está viviendo, el elujo, ese pastor, está sufriendo, estos pastores, que están sufriendo, y Erick, no, Erick, no, Erick, no está sufriendo, nada, Erick, no están presos, nada, y te voy a decir una cosa, Erick, y mira, acá no hay que, atrévete, a llevarme a mí, a la corte, atrévete, tú sabes que tú no puedes hacerlo, tú sabes por qué, porque no te conviene, a ti, no te conviene, a ti no te conviene, mete, este jurido aquí, a la corte, hágalo, méteme a mí, hágalo, hágalo, no le conviene, a él no le conviene, yo quiero enseñar un video, del, se puede decir, yo no voy a decir la palabra, pe, lo voy a decir de esta manera, tú eres una ramera, gallina, eso es lo que eres, eres una ramera, gallina, y te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, vamos a escuchar un video, de, cuando él estaba, o en un hotel, de un hombre, que, 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 que supuestamente, que lo iba a atacar, o que, que, que está armado, que, que lo insultó a él, y ve la canradita, yo quiero que usted, escucha, lo que él dice, ok, ah, déjeme buscar, eh, dame un segundo, ah, 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 vamos a poner el pique aquí, este, vamos a ver lo que dicen, en los escritores, amén, a mí, María, exactamente, amén, ¿tú sabes algo? Yo estoy viendo, personas, personas que están ayudando a los pobres en la calle, y eso, y eso, no son, pentecostales, no son, no son religiosos, pero Dios lo está viendo eso, Dios lo está viendo, yo quiero, que mire este video, y mire lo que dice, para, echársela, esto es para echársela, déjame, espérate, ok, vamos, vamos a escuchar, de verdad escucha esto lo que Erick Ibera canadito dice escucha y él hace este video él hace el video claro para para aprovechar en taja ella dice comparte este video comparte comparte esta información comparte este video comparte este video entiende oye oye esto escucha lo que él dice y yo te digo a ti ese día ese día aquí mismo ese día lo que tú hiciste te huyiste como una ramera de gallina ok yo no le voy a decir la palabra tú sabes lo que quiero decir pero mejor mejor yo voy a decir con palabras decentes con las palabras ramera gallina escucha esto vamos a escuchar 4 o 5 santeros idolatras gente que brega en la idolatría se están convirtiendo a Cristo sabe esta campaña donde estuvimos en el parque por lo menos es un lugar donde predomina la brujería la delincuencia muchas cosas del bajo mundo pero llegó la iglesia a marcar la diferencia yo le digo al coordinador y a los escuderos y a los que estaban en la guagua llegamos al restaurante luego de la campaña y el Espíritu Santo me dijo no te bajes a comer pide la comida para llevar pide la comida para llevar si eso no te hubiera pasado él no te hubiera dicho eso pero yo no creo que fue Dios que lo ha dicho a él yo no lo creo pero escucha 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 esto vamos a hablar un poquito para atrás que por qué él dice eso vamos a escuchar esto yo utilizo los procesos míos como como testimonio para utilizar esto esto que me sucede con base bíblica y poder educarlos a ustedes y a la misma vez enseñarles a ustedes que el mundo espiritual es muy real más de lo que usted y yo a veces pensamos pues mire le cuento que ayer cuando salimos de predicar usted ha visto usted ha visto las campañas en mi canal de youtube la liberación este ha sido sobrenatural sobrenatural como el poder de Dios está rompiendo cadenas como el poder de Dios está rompiendo ligaduras cuatro cinco santeros idólatras gente que brega en la idolatría se están convirtiendo a Cristo sabe esta campaña donde estuvimos en el parque por lo menos es un lugar donde predomina la brujería la delincuencia muchas cosas del bajo mundo pero llegó la iglesia a marcar la diferencia yo le digo al coordinador y a los escuderos y a los que estaban en la guagua llegamos al restaurante luego de la campaña y el Espíritu Santo me dijo no te bajes a comer pide la comida para llevar pide la comida para llevar y yo como los que me conocen saben yo me dejo dirigir por el Señor ellos entienden porque ellos saben lo que es operar en el mundo espiritual ellos dijeron pues vamos a pedir la comida para llevar pidieron la comida para llevar comimos en el hotel y esto fue antes de altar de oración mundial antes de darle programa anoche en el hotel el Chirico se queda en el lobby comiendo yo comí lo más rápido posible porque tenía que hacer oye esto oye esto oye esto que los otros se quedaron en el lobby comiendo y que candadita avanzó y se fue escucha esto por eso yo no le creo que esto viene que Dios le dijo algo a él escucha yo quiero que escuches vamos 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 a escuchar esto vamos a escuchar esto otra vez presta atención lo que él está diciendo esta campaña donde estuvimos en el parque por lo menos es un lugar donde predomina la brujería la delincuencia muchas cosas del bajo mundo pero llegó la iglesia a marcar la diferencia yo le digo al coordinador y a los escuderos y a los que estaban en la guagua llegamos al restaurante luego de la campaña y el espíritu santo me dijo no te bajes a comer pide la comida para llevar pide la comida para llevar y yo como los que me conocen saben yo me dejo dirigir por el señor ellos entienden porque ellos saben lo que es operar en el mundo espiritual ellos dijeron pues vamos a pedir la comida para llevar pidieron la comida para llevar comimos en el hotel y esto fue antes de altar de oración mundial antes de darle el programa anoche en el hotel Chirico se queda en el lobby comiendo yo comí lo más rápido posible porque tenía que ver más rápido posible porque tenía que ir y los otros quedaron ahí vamos vamos ya ustedes oyeron esta parte verdad pero escucha escucha esto la transmisión y cuando voy a llegar al ascensor un americano armado y con un machete me enfrentó o sea se enfrentó dice que él va al alabador al alabador y que sale este hombre y lo enfrentó escucha esto escucha inglés comenzó a amenazarme yo no sé quién es o sea yo no sé quién es se me enfrentó me comenzó a hablar malo me dijo te quiero matar te quiero matar te voy a matar y yo me quedé como que sorprendido pero ya yo he pasado por estas cosas espirituales él lo hizo a puerto rico y mucha gente no entiende esto y yo candadita en ese video él dice al final el video él dice que aquellos campamentos los jóvenes que no se puede dejarlo a ellos atados a que ministrarlo si en valor tú cobalde te enfrentaste con eso no pude decir Yeshua love you tú no pude decir Yeshua love you pero mira lo que ella hace se va corriendo como una ramera gallina yo no voy a decir la palabra pero es que es que esto da coraje esto es la coraje y te voy a decir por qué te voy a decir por qué el buen pastor da la vida por tu oveja ¿verdad que así? no fue ahí no fue ahí y le dio la espalda a tus propios ovejas que estaban ahí que estaban ahí que tú dijiste que ellos se quedaron comiendo y no te preocupaste para preocuparte tú irás y te escuchas huyendo el Señor dice el que guarda la vida lo perderá y el que da la vida por los demás lo contrará pero mira lo que hace este mira lo que hace escucha vamos a escucharlos otra vez yo no sé quién es o sea yo no sé quién es se me enfrentó me comenzó a hablar malo me dijo te quiero matar te quiero matar te voy a matar y yo me quedé como que sorprendido pero ya yo he pasado por estas cosas espirituales él lo hizo a Puerto Rico y mucha gente no entiende esto y quiero predicar de esa quiero predicar o reflexionar acerca de esto que me pasó a mí que no fue que me lo contaron no fue que yo lo es que tú eres una gallina tú no estás contando la verdad eres un gallinita ok eres una nena ok te fuiste huyendo escucha esto escucha esto escucha esto espérate pues si él dice que Dios le dijo a él no vaya a comer sino pire la ole y llévatelo lleva todo y se confrontó en ese momento con este hombre ah por eso que por eso que esto aquí no me guarda a mí bien no me guarda no me guarda vamos vamos a escuchar lo que dice con los muchachos que están aquí conmigo y los que están en la campaña los que operan en el campo de liberación mire hay veces que la gente me invita a comer y yo yo le digo que no no se me sienta mal usted no lo va a entender pero el que opere oye esto el que invita a él en el restaurante y si él dice que no se sienta mal ok como que si él era algo especial o algo no sé pero escucha esto la gente me invita a comer y yo yo le digo que no no se me sienta mal usted no lo va a entender pero el que opere en el ministerio de liberación o el campo de liberación pero fuerte así como operamos nosotros hoy mismo eso estuvo terrible varón allí eso eran liberaciones en masa está en youtube el culto vamos después a picar los cortecitos en la semana para publicarlo en instagram eric que tú que tú estás tratando de decirle esto aquí a la gente es un show un show porque la verdad lo que tú hiciste tú te oíste dejaste a ellos ahí te oíste que 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 esto que supuestamente ovejas tuyas esto que podrían terminar muerte a través de ese hombre y te oíste te fuiste metiste la varón empezaste a tocar todos los botones escucha esto escucha esto escucha esto y publicarlos en facebook cortecitos pequeños como jóvenes gritaban los demonios como como con las uñas enterraban y levantaban la grama cuánta gente vomitaba allí eso es el campo de liberación y el el ministerio de liberación verdad en el mover donde yo nos ha llevado en esta unción eso escasea hermano eso escasea y con todo respeto si algo necesita el mundo son gente como yo son ungidas ungidos de Dios con esta unción con esta gracia que Dios los use en el que que él dice él dice yo como yo que que la unción si que tú eres ungido si y tú no puedes decirle a él ni ministrarlo a este hombre que está con machete tú no pudiste decir Jesus love you no dejaste te huyiste te oye esto oye esto y tú te quedaste callado que el hombre dice que tenía una mala palabra que iba a matar mira si ese hombre quería matarte a ti te hubiera matado hace tiempo pero bueno escucha esto escucha esto o de liberación tenemos gente en demonía en las iglesias tenemos gente en demonía en los caseríos tenemos gente en demonía pastores pero que es eso mire hermano a mi me ha tocado reprender pastoras que me han invitado a un culto y ellas han caído en demonía en el altar y he tenido que con una vergüenza en mi rostro he tenido que reprender mire esto él dice pastores que vinieron desde él que estamos los muñados si embargo tenemos uno aquí que es el lambeojo que es el pecado ok y como él manipula a la gente vamos 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 a escuchar lo que dice escucha esto entonces cuando llegó al ascensor este hombre comienza a hablar malo cuando él voltea quizá que me quiere matar que yo veo que va a poner la mano él tiene un machete en un bulto él tiene un machete y una arma cuando él va a poner la mano en el machete que él voltea al él voltear sale fuera de la puerta del ascensor y yo quedo dentro del ascensor yo entré al ascensor tranqué la puerta se cierra la puerta y marqué el piso el número del piso del hotel donde yo me estoy hospedando y lo que hice fue que me dejé me dejé me dejé dirigir por el espíritu y marqué el piso 4 el piso 5 el piso 6 marqué todos los pisos qué pasa cuando tú marcas todos los pisos que al ascensor está el vacío cuando yo salgo a mi pasillo el ascensor va a seguir subiendo confundí a mi enemigo entra al cuarto Chirico se quedó en el lobby ellos no saben lo que está pasando cuando llego al cuarto del hotel en los 3 minutos él dice que él que se que él apretó los botones mira mira mi hijo tú apretaste el botón porque tú estabas nervioso tú estabas asustado ¿ok? en realidad tú estabas asustado ¿ok? vamos a volar así tú estabas asustado y da vergüenza porque la pibia dice el buen pastor da la vida por tu oveja y tú dejaste esas ovejas ahí que estaban comiendo esa gente que que podían hacer impedido de perder la vida ¿ah? tú no pudiste ir ahí y y a tener un control de este hombre o por lo menos decir mira Jesus loves you y no dejar estas ovejas pero tú te fuiste te fuiste te fuiste como una ramena gallina Chirico me llama Candelita ¿dónde tú estás? yo estoy en el cuarto me dice no baje hay un tipo endemoniado armado que está aquí abajo en el lobby peleando y amenazando y rebuliando con el con el con el recesionista del hotel y yo le dije a Chirico tranqui espérate espérate tú dices que que tú quería confundir al enemigo con mucho botón pero el hombre todavía estaba en el lobby eso quiere decir que no fue atrás de ti porque porque es necesario confundir al enemigo con muchos botones ¿qué es esto? eso no tiene eso no tiene en serio eso no tiene no tiene pero Mau escucha escucha lo que dice hay un tipo endemoniado al Mau que está aquí abajo en el lobby peleando y amenazando y rebuliando con el con el con el con el recesionista del hotel y yo le dije a Chirico tranquilo me enfrentó me amenazó me intentó matar Dios me dio sabiduría en la escena y llegué estoy aquí en el cuarto y no voy a bajar la policía llegó al hotel no bajaste porque eres un cobarde no bajaste dejaste abandonaste las ovejas no bajaste porque no eres un buen pasto que da la vida por tu oveja te condites te quedas ahí cobarde que eres el que el que se trata de salvar tu vida lo perderás dice el señor y el que da la vida por tu oveja por no no tiene que hacer cualquier persona que da por tu vida lo encontrarás dice el señor pero este hombre fue huyendo ok tranquilo que yo estoy aquí no voy a bajar mira mira que que cobarde eres eres tan cobarde escucha y amenazando y rebuleando con el con el con el recesionista del hotel y yo le dije a Chirico tranquilo me enfrentó me amenazó me intentó matar él quiere decir mira me quería matar me enfrentó me quería matar me enfrentó y le y lo dejó aquello que estaban comiendo lo dejó lo dejó pero ven acá pero ven acá el que está aquí adentro es más grande el que está aquello que está afuera ¿verdad? ese es el que tú le diste dinero a ese es el que le le hiciste rico ¿eh? esa es la que ese pastor que tú tienes que que abardonó aquello que estaban comiendo él lo dijo que el hombre salió que vio que él tiene un machete ok pero nosotros nosotros aquí no sabemos si el hombre tenía machete o no así que estaba discutiendo con el con el de esos managers del hotel eso es lo que eso es lo que lo que estamos viendo discutiendo pero no no le dio a a a a una persona pero este hombre ni siquiera decir a que no sabe el inglés pero él sabe puede decir Jesus love you no podría decir eso no podría decir eso candadita Dios me dio sabiduría en la escena y yo que estoy aquí en el cuarto y no voy a bajar la policía llegó al hotel que la la recibí revelación del eterno que no va a bajar y Dios 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 ay Dios madre mía madre mía madre mía déme decirle una cosa a ti ok si fuera la mujer tuya que tuviera con la mente cinco sentidos la mujer tuya debía dar tuya una bofetada pa ahí mismo ay ¿por qué me dices? por cobarde te fuiste para arriba y dejaste a esta gente que podía coger griego por cobarde el recesionista llamó a la policía nos enteramos que hasta asaltó en el hotel asaltó en el hotel la policía llegó nos pidieron disculpas los líderes del hotel ¿verdad? nos pidieron disculpas aceptamos sus disculpas como es que él saltó al hotel le saltó al hotel eso es lo que digo ¿verdad? le saltó al hotel espérate ¿en qué queramos? él no estaba amenazando estaba peleando y estaba dando malas palabras estaba amandiciendo que iba a matar y ahora el saltó al hotel escucha lo que te dice de saltar dar un salto para robar algo o dinero pero acaso le saltó a él y no lo enfrentó a él le había dicho mira dame lo que tú tienes ahora viene y dice que saltó ¿verdad? vamos 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 a escuchar esto bien y recesionista del hotel y yo le dije a Chirico tranquilo me enfrentó me amenazó me intentó matar Dios me dio sabiduría en la escena y ya que estoy aquí en el cuarto y no voy a bajar la policía llegó al hotel el el recesionista llamó a la policía nos enteramos que hasta asaltó en el hotel asaltó en el hotel la policía llegó nos pidieron disculpas los líderes del hotel ¿verdad? nos pidieron disculpas aceptamos sus disculpas pero a los que quiero llegar y yo no tengo miedo yo estoy protegido y por eso activé yo no tengo miedo y yo activé yo no tengo miedo pero yo activé tú eres una yo no tengo miedo pero yo activé mira oye oye lo que dice yo no tengo miedo pero yo activé el recesionista el recesionista llamó a la policía nos enteramos que hasta asaltó en el hotel asaltó en el hotel la policía llegó nos pidieron disculpas los líderes del hotel ¿verdad? nos pidieron disculpas aceptamos sus disculpas pero a los que quiero llegar y yo no tengo miedo yo estoy protegido y por eso activé ayer en mi facebook a todos los intercesores que oraran por mi yo le voy a ser honesto hermano yo le voy a dar bien claro lo que usted está viendo en mis campañas y yo mira el cielo no se tapa con la mano el cielo no se tapa con la mano y yo te voy a ser bien claro en este leasing que me quede nada por dentro los videos lo que usted está viendo en la finca noche de guerra alcalde de la ciudad mundial esta campaña de prensivana que usted vio después de un año sin viajar ya volvimos a viajar y mira como esto que usted está viendo en mi canal de youtube edil y veracandelita que las transmisiones están ahí eso eso casi no se ve y usted lo sabe es lo que trata de decir que eres el único en el mundo que esta cosa es lo que se ve lo que está pasando y después dice que estoy tranquilo Dios me está por registro yo tengo la protección no tengo miedo no tengo miedo para que te fuiste corriendo como una ramera como una ramera como una gallina no tiene miedo y dejate y dejate aquello que podría pasar algo ¿ah? mira morón no mira no dice déjame mirar los comentarios el tacto el tacto el tacto gracias María que Dios le habló a él y los otros hermanos no y que Dios le habló a él que Dios le da gracias María gracias por decir mira lo que dice María vamos a este mira lo que dice María vamos espérate María dice escucha María dice so he's he is saying that God spoke only to him and and the other brother with him were blind and lost eso tiene sentido María que Dios le habló a él nada más y como Dios no le había dicho a él mira diga a ellos tú y ellos no comen ahí tú 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 lo que quiero decir te fuiste como una gallina ok te fuiste como una gallina o no le había dicho o no le ha Vamos a escuchar un poquito más lo que este hombre está diciendo. Vamos a escuchar lo que dice él. Eso casi no se ve y usted lo sabe. ¿Tenemos conciertos? Amén. ¿Tenemos adoración? Amén. Pero hermanos, son pocos los que se paran en la brecha llamados por Dios. Para pelear cara a cara contra el infierno. Para pelear cara a cara por las almas que están oprimidas. Y necesitamos y ahora yo estoy violento en el espíritu porque eso lo que hace es que me dé una furia espiritual. Y me desquiteo y como yo me desquiteo. Que tú eres violento espiritual. No me diga. En serio. Tú no tenías autoridad de enfrentar a este hombre. Y si Dios te ama. Yo no me voy a dejar a estos ovejas que están contigo. Y si. Que no le pasen nada malo a los hermanos. Pero te fuiste huyendo. Pretando los botones. Y te metiste a los varones. Yo te bendiga Rafael Maldonado. Maldonado. Y necesitamos y ahora yo estoy violento en el espíritu porque eso lo que hace es que me dé una furia espiritual. Y me desquiteo y como yo me desquite. Me desquite ganándome brujos para Cristo. Mire la que estaba ayer. Una de las que brujería y porquería. Que fue el líder que practicaba la idolatría. Que Dios me reveló como estaba yo en el culto. Hoy estaba en el culto alabando a Dios con las manos arriba. Al frente. Una mujer que tenía un altar que Dios me reveló. Fue libre y cayó en demonios hoy. Se levantó del suelo, aceptó a Cristo y comenzó a la bala a Dios. O sea, eso. O sea, yo no quiero aquí que usted piense que estamos adorando al diablo. Yo reprendo a Satanás. No tiene parte ni suerte. Nosotros adoramos a Dios. Nosotros adoramos a Dios. Y nosotros reconocemos el poder de Dios. Pero yo quiero que. Mira, yo tengo aquí recién convertido. Yo tengo aquí gente. Cállate la boca. Cállate la boca, Dolores. Cállate la boca. Tratando de echárselo. Yo hice esto. Que yo hice esto. Y si fuera así. Tú. La cosa es que tú. Te oíste. Dejando. A ellos. Dejándolo a ellos. Y tú te pusiste ahí. Que cosas que. Que podía pasar algo malo. A los otros hermanos. Pero tú eres que están en. Cobarde. Que la palabra dice. El buen pastor. El que se da. Por la vida. Por la oveja. Y tú no lo. Tú. Tú te huyiste. Diciendo que Dios te habló a ti nada más. A ti nada más. Que. Compras y llévate esta comida. Y te. Y te. Confrontaste. Con ese hombre. En el valor. Y te dice. Que eso es machete. Que te dijo. Que te va a matar. Te voy a matar a ti. Hace tiempo. Que era así. Y salió. Y candalita. Estaban en el valor. Y pretó todo el botón. Y se fue para arriba. Se metió en el cuarto. Y los hermanos. Candalita. Candalita. No baje. Hay un hombre más. Hermano. Yo sí. Yo sé. Él se comprendió conmigo. Pero no le dijo nada. No le dijo. Jesus. Love you. Y tú dejaste. Ese hombre. En el lobby. En los sitios. Que están comiendo. Tú lo dejaste a él ahí. Que podrían pasar algo. Y te fuiste. La palabra dice. Y que trata de salvar tu vida. Lo perderá. Y que da la vida. Por la. Por. 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 Por otro. Contra la vida. Eres. Una idiota. Cobarde. Eso es lo que eres. Eres una idiota. Cobarde. Que te fuiste. Huyendo. Como la gallina. Como una ramera gallina. Perdóname. Boricua. Porque tengo que hablar así. Es un bosón. Y de hecho. Se va para España. Se va para. Egipto. Se va a. 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 Como te dice. Vivir. Claro. Porque eso viene. Todo ese dinero. Lo sacó. Pagándolo. A los otros. Que no son. Con matrimonio. Aparte de eso. Aparte de los otros. Le sacó el dinero. A la gente. Para pagar. A los otros. Ok. Y eso es costoso. Es muy costoso. Pero a él no le importa. A él no le importa. A él no le importa. Lo tiene. A los boricuos. Amarrado. Él recibe. Hatch. La página. Esa que se llama. Lemici. Déjame. Déjame. Déjame encontrar. Déjame encontrar. Algo aquí. Esta página. Que tuve aquí. Esta página. Que tuve ahí. Que. Cache application. Este tiene. Este cache. Que tu. Que. Esta aplicación. Lo tiene. Virao. Como dicen. Los. Le dicen. Tiene los bancos virados. Lo tiene. Bundado. De dinero. Porque. Estúpidos. Y los. Sánganos. Y los. Bobos. Que la hace a ustedes. Como estúpidos. Y sánganos. Y bobos. Yo no estoy llamando a ustedes. Bobos. Eres. Iberacandalista. Te ha hecho aquí. Bobos. Te ha hecho. Sánganos. Te ha cogido. De. 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 Le ha cogido. Mucho. Mucho. A los boricuos. Le ha cogido. De. 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 trata de vivir de lujo, hacer una iglesia de lujo, no. El evangelio no es para que ellos vivan de lujo y de vivir bien de ropa. Te voy a decir una cosa, estos pecados muy serios, por ejemplo, un pastor que tiene una tremenda casa, tremendo, que está bien. Y que yo saco mi gocillo viendo, viendo una señora antiana, viura, que no tiene dinero para pagar la renta. Y yo cojo este dinero y se lo doy al pastor. No, tengo que dar solo a él. ¡Uh! Ahí te metiste un problema muy grave con Dios. Eso es pecado. El libro, Proverio 22, 16. Aquello que le has regalado, aquello que le dan ayuda a los ricos y a los pobres lo dejan oprimidos. Esto es un pecado muy, muy serio. Ese pecado es muy serio. Muy serio. Muy serio. Muy serio. Muy serio. Y dime a decirme a mí que Dios te dijo a ti que te llevara la comida y abandonar los jorros, hermano, que podía pasar algo. Y por qué yo no le dijo a él, mira, escandalita, dígale a ellos que también que no se queden a él. ¿Por qué? No, tú eres un fresco, Role. Tú eres un fresco lo que tú eres. Tú lo que haces, tú haces este video para verte chulina aquí. Para que te vea, ¡uh! ¡Wow! Este tremendo hombre de Dios. Mira, este es un hombre de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Este es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Mira, mira, mira. ¡Tremendo hombre de Dios! Yo soy miembro. Óyeme bien. Si yo fuera miembro con Erick Iberia Candadita y veo a un pastor huyendo como Erick huyó, huyó y que no estamos en medio de un problema y dejó la vida y se fue huyendo. Mira, mira. Ahí va. Pues cobalde. Cobalde. Eso se llama cabos. Los cobaldes. Estatos, Robert. Muchos portugueses, ¿quién es la culpa? Por ir a la tral. A Erick Iberia Candadita. A Erick Iberia Candadita. Este... Dice... Mira, mira cómo está él. Mira, 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 mira. Archándosela. Archándosela. Mira, mira, mira esto. Mira esto. Mira esto. ¿Verdad? 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 Ah. Mira esto. El desierto es muy duro, que la prueba es muy fuerte, que los golpes que la vida te está dando son devastadores y tú piensas que todo está perdido negativo. Dios está contigo, Dios está en control. Ay, Dios mío, me estoy quemando aquí a todos. Ay, Dios está en control. ¿Por qué? ¿Por qué? Con un lujo de, 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 de lujo del reloj. Echándosela. Este para que ustedes, para que ven, él quiere que, que la gente lo ve, que él vive de lujo. ¿Ven? De material. De lujo. Para la repuntancia. ¿Ven? Todo esto es detalle, este estúpido, ese video que él está haciendo, o sea, cinco minutos. Es para hacer dinero de YouTube. Eres cobarde, brother. Tú no eres un buen pastor. Eres cobarde. Eres cobarde. Me imagino que la mamá de él fue para allá también. Le sacaron el billete a los pobres para pagárselo el pasaje a la mamá y el hotel y todo. Tú sabes cuánto vale esto para cada persona. Si van en un grupo, en grupo. Es muy caro. De cuatro mil, cinco mil. Ok. Por persona. Esto es muy caro. En grupo. Pero yo, yo, mira, yo quiero ir con un grupo dos, tres, cuatro. No es caro. Créeme. No es caro. Pero si tú vas a un grupo de cristianos o así, te va a salir. Te va. No haga. No lo haga. No lo haga. No lo haga. No lo haga. Pero. Esto. 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 La verdad. Manipula a la gente a los puertorriqueños con el diezmo. Pero como ellos no leen. Melequía. Melequía. Capítulo tres. Verso seis. El verso seis. Dice. Que Dios le está hablando. Los hijos de Jacob. Es con Israel. Nada más. Es con Israel. Y tampoco Dios no ha dicho que Dios le va a atalar. Hay. 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 Tienes esta. Esta mala costumbre. Decir a la gente. Que si tú no das el diezmo. Dios te va a atalar. Y eso no es bíblico. Hermano. No. Te deje. Manipulando. Así. No te deje manipulando. 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 Y yo. yo lo que yo quiera que Dios le abre los ojos al mini mini puertorriqueño que abra los ojos lo que tú estás siguiendo es un falso pastor un falso profeta un falso maestro candadita no es apto era ser pastor él es pastor por papel por papel y esos pecados ustedes enviando dinero en cash application es un pecado llamarlo y activar tu seguro tu tarjeta de numeración para dar dinero semanal todos los días lo que sea es pecado es pecado y eso es manipulación con maratón eso es pecado porque está manipulando a la mente todo esto está bajo el nombre de Erick y Vera candadita todo lo tiene control todo vale el dinero el bolsillo de él ok esto es pecado porque lo que está habiendo esto no es el evangelio que Dios quiere esto no es el evangelio el evangelio no se trata de proponer una iglesia de lujo Dios no quiere eso de lujo tampoco de coger el evangelio de hacerle malquería para vivir cómodo como él está viviendo señores esto es una vergüenza que él es un hombre con dos manos con dos brazos con dos piernas que no trabaja manteniendo los hijos a través del pueblo un pueblo que lo coge de chánganos un pueblo que lo coge de bobos un pueblo que lo coge de estúpidos ya es hora que los boricuas levanta tu voz y protesta y basta ya de este abuso y ustedes ya no más de que te cogen de chánganos le me sigue mírate tu espejo acaso tú prosperaste por ayudar a él y ¿ustedes están prosperados? no porque la biblia dice que ayudando a aquellos que no han necesitado y dejando a los pobres tú no prosperas eso hace daño tu alma eso hace daño tu alma eso te envenena tu alma ayudarlo a los ricos y no al pobre eso te envenena a ti tu alma Jesús a los hijos yo era un extraño no me recogiste yo tenía sed y no me dique de esta mano yo estaba en prisión no me eviten a verme yo estaba en el hospital no me visitaste y que le van a decir pero señor yo no ministré como eri ministra en el nombre del señor echando demonios fuera esto es lo que hacen los pentecostales tres cosas echar los demonios profetizar profetizando milagros tres cosas porque el señor menciona esto que en los últimos días ellos lo van a decir pero señor acaso yo no hice echando los demonios en tu nombre como eri lo está mencionando la administración y después dice que auto obedece cuando él no obedece la palabra de Dios lo que tú tienes un pastor es cobarde 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 y ustedes lo apoyan cobarde ese pingüino que es cobarde llévame a la corte yo estoy loco que me lleve a la corte llévame a la corte porque a él no le conviene que me lleve a mí a la corte porque porque yo le diga la verdad llévame a la corte yo te doy permiso que me lleve a la corte porque no te conviene tú sabes tú sabes no te conviene no te conviene porque no quiere haber el escándalo de la noticia y él llevándome a mí a la corte ok él no quiere él no quiere eso tú no el buen pastor es que se da la vida por tu oveja este es el buen pastor que se da la vida por tu oveja y tú me vas decirme a mí que este es el buen pastor lo que le hizo mira lo que 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 hizo tú me vas a decir que esto es el buen pastor vamos vamos este ha sido sobrenatural sobrenatural como el poder de dios está rompiendo cadenas como el poder de dios está rompiendo ligadura cuatro cinco santeros y dos atrás gente que brega en la idolatría eso es lo que dijo el señor que en los últimos días le van a aislar al señor pero señor yo no libré demonios en tu nombre yo no eché demonios fuera en tu nombre yo no he hecho milagros en tu nombre mira achándosela se están convirtiendo a cristo sabe esta campaña donde estuvimos en el parque por lo menos es un lugar donde predomina la brujería la delincuencia muchas cosas del bajo mundo pero llegó la iglesia a marcar la diferencia yo le digo al coordinador y a los escuderos y a los que estaban en la guagua llegamos al restaurante luego de la campaña escucha este cobarde la clase cobarde del pastor como ustedes tienen dejando a las ovejas para salvarse tu vida ok dejando la oveja para él salvarse tu vida y el señor dijo el que le salga tu vida lo perderás y el que que da la vida por lo otro se salvará pero escucha esto y el espíritu santo me dijo no te bajes a comer pide la comida para llevar pide la comida para llevar y yo como los que me conocen saben yo me dejo dirigir por el señor ellos entienden porque ellos saben lo que es operar en el mundo espiritual ellos dijeron pues vamos a pedir la comida para llevar pidieron la comida para llevar comimos en el hotel y esto fue antes de altar de oración mundial antes de darle el programa anoche en el hotel el chirico se queda en el lobby comiendo yo comí lo más rápido posible porque tenía que hacer la transmisión y como se llama el chinito que era en el lobby comiendo dijo al chinito escucha esto escucha esto voy a llegar al ascensor un americano armado y con un machete me enfrentó no me digas no me digas de verdad Erick te enfrentó que te quería que te diera un besito no me digas no me digas que te va a decir no me digas mira mira como él hace yo no sé lo que está pensando a él ahí o no sé si que están ventando yo no lo sé pero mira esto escucha armado y con un machete me enfrentó o sea en inglés comenzó a amenazarme yo no sé quién es o sea yo no sé quién es se me enfrentó me comenzó a hablar malo me dijo te quiero matar te quiero matar te voy a matar y yo me quedé como que yo no le creo yo no le creo en esa parte yo no le creo yo no le creo yo no le creo de verdad os siento mucho yo no le creo yo no le creo yo no le creo vamos a escuchar sorprendido pero ya yo he pasado por estas cosas espirituales él lo hizo a Puerto Rico y mucha gente mira 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 la contradicción esto pasaba lo hice antes y si esto pasaba anterior y tú ministrate y por qué tú no le ministrate a ese hombre que te confrontó a ti porque tú no le ministrate decir a que tú no sabes en inglés tú puedes decir GZ love you tú podías decir eso ajá lo bueno mira vamos a escuchar te voy a matar y yo me quedé como que sorprendido pero ya yo he pasado por estas cosas espirituales él lo hizo a Puerto Rico y mucha gente no entiende esto y quiero predicar de eso quiero predicar o reflexionar acerca de esto que me pasó a mí que no fue que me lo contaron no fue que yo lo viví con los muchachos que están aquí conmigo y los que están en la campaña los muchachos que estaban con él los muchachos que estaban con él estos muchachos que estaban con él lo abandonó ok lo abandonó huyendo para arriba en tu cuarto y lo llaman Eric no baja si yo también yo estoy aquí yo lo hice usted no está bien y después lo pinta hasta este video lo pinta otra cosita yo no te creo nada los que operan en el campo de liberación mire hay veces que la gente me invita a comer y yo yo le digo que no no se me sienta mal usted no lo va a entender porque 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 te van a atacarte tú dices que no porque te van a atacar no me digas mira mira qué pasó con Yeshua cuando estaba caminando con los discípulos uno le dijo señor no vaya allá porque ellos te van a te van a y es que el señor dijo apártate satanás apártate satanás pero mira lo que él dice dame un segundo eres vamos a escuchar pero el que opera en el ministerio de liberación o el campo de liberación pero fuerte así como operamos nosotros hoy mismo eso estuvo terrible varón allí eso eran liberaciones en masa está en youtube el culto vamos después a picar los cortecitos en la semana para publicarlo en instagram y publicarlos en facebook cortecitos pequeños como jóvenes gritaban los demonios como ahora como con las uñas enterraban y levantaban la grama cuánta gente vomitaba allí eso es el campo de liberación y el el déjame 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 hablar de eso de eso de vomitar de baba eh 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 este déjame le hice una cosa cuando había un musazo joven que tenía ataques peléticos y gritando delante de Yeshua ya estaba ya estaba ya estaba dando puma eh y se gestrillaba el piso y ya estaba ya estaba dando puma ok antes que el señor libró cuando el señor nos libra de un lo saca tú no haces porque es algo espiritual te va ya te va el Tiene que salir por la boca ¡Sale! ¡Ay, man! De liberación, ¿verdad? En el móvil donde ella nos ha llevado En esta unción, eso es casea, hermano Eso es casea Y con todo respeto Si algo necesita el mundo Son gente como yo Son ungidas, ungidos de Dios Con esta unción Con esta gracia Que Dios los use en el campo de liberación Tenemos gente de demonio en las iglesias Tenemos Gente como él Que tiene la unción Mira, mira, mira La unción diría la verdad Y ese hombre no dice la verdad Absolutamente nothing No hay nada La verdad en el origen de la canada La Biblia dice Que el ungido te guía a la verdad No que Cuando tú tienes el ungido Esto no te da a ti Dicen Yo soy el ungido Pero este hombre Ha dicho Había varias personas Que dicen Yo soy el ungido Y Jesús Y Jesús lo dijo Mirad Que no te engañes Que habrá Faltos profetas Faltos maestros Y vendrán En mi nombre Y van a decir Yo soy el ungido El ungido Te puede dirigir A la verdad Pero no es para que tú Vaya diciendo Que yo soy el ungido Hay mucho Muy diferencia Aprenda El tacto Gracias María Está Está Elabándose Él mismo Eso es lo que está haciendo Andándose Le van a gloriar Él mismo En los caseríos Tenemos gente En demonía Pastores Pero que es eso Mire hermano A mí me ha tocado Reprender Pastores Que me he invitado Un culto Y ellas han caído En demonía En el altar Y he tenido Que con una vergüenza En mi rostro He tenido que reprender Vergüenza En tu rostro Es que tú Le voy a darte Una vergüenza En tu rostro Mucho más que eso Tú Tú Debía darte Vergüenza En tu rostro No sé más ¿Por qué? Porque le has cogido A los millones De puertorriqueños Y lo has cogido De estúpido Y le has cogido De zángano A millones De puertorriqueños Tú eres un abusador Tú eres un abusador Cogiendo a todos A manipulando A la palabra Con fábula Para sacar Dinero Esto Esto no tiene vergüenza ¿Verdad? Esto no tiene vergüenza Entonces cuando llegó Al ascensor Este hombre Este hombre comienza a hablar malo Cuando él Escucha Al tac Tu pastor Aquellos que son Cristores Aquí está El pastor Tuyo Que es Cobarde Que huyó Del lobby Y dejando Los hermanitos Ahí ¿Ok? Ese es Gracias a tu pastor Ahí está tu pastor Que huyó Oye tu pastor Escucha Que me quiere matar Que yo veo Que va a poner la mano Él tiene un machete En un bulto Él tiene un machete Y una arma Cuando él va a poner la mano En el machete Que él voltea Al él voltear Sale fuera de la puerta Del ascensor Y yo quedo dentro Del ascensor Yo entré al ascensor Tranqué la puerta Se cierra la puerta Y marqué El piso El número Del piso del hotel Donde yo me estoy hospedando Y lo que hice fue Que me dejé Me dejé Me dejé dirigir Por el espíritu Y marqué El piso 4 El piso 5 El piso 6 Marqué todos los pisos ¿Qué pasa cuando tú marcas Todos los pisos? Que al ascensor Está el vacío Cuando yo salgo A mi pasillo El ascensor Va a seguir subiendo Confundí a mi enemigo Entra el cuarto Chirico ¿Cómo ¿Cómo va a confundir El enemigo? Con ya el hombre Estamos en el lobby Discutiendo Con los otros Tú ves lo que te lo decís ¿Cómo Cómo Se va ¿Cómo tú vas a confundir Al enemigo? Ya El hombre salió De la Diálvara Ya no me enoce Esta pata De pata De gallina Lo que tiene es Se quedó en el lobby Ellos no saben Lo que está pasando Cuando llego al cuarto Del hotel En los 3 minutos Chirico me llama Cambelita ¿Dónde tú estás? Yo estoy en el cuarto Me dice No baje Hay un tipo Endemoniado Armado Que está aquí abajo En el lobby Peleando Y amenazando Y reuleando Con el Con el recesionista Del hotel Y yo le dije A Chirico Tranquilo Me enfrentó Me amenazó Me intentó matar Dios me dio sabiduría En la escena Y llegué Estoy aquí en el cuarto Y no voy a bajar La policía Llegó al hotel No va a bajar Mira Déjame Déjame Expresar Como Lo que está diciendo Si no Sinito Lo que sea Ya yo lo sé Te dejé solo con él ¿Ok? Y el otro Que estaba sentado Si tú me ves Por Aló Por poco Se me pierde El El otro Que 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 Me ve El otro Que me ve Si tú Ustedes Me está Escuchando Chino Chino Se llama Chino Tu pastor Te dejó Solo Se fue Huyendo A la Varol Cosa Que podría Pasar Algo A ti Mira Que amor Que te tiene A ti Ok Que amor Tiene por ti Que fue Huyendo Te dejó A ti Y miren Yo tengo Mi protección Yo tengo Mi protección Lo Confrento Conmigo Tranquilo Yo no voy Voy a bajar Cárgate Con este Cárgate Con esto Mira Mira Cobarde Sucio Tú eres Tú eres Tú eres Un cobarde Sucio Eres Y esta noche Yo sé que Muchos Pentecostales Van a decir Tú sabes que Daniel Tiene razón Tiene razón Te Oguiste Como la Gatina El buen Pastor No Deja Tus amigos En el Lobby No Tengo que ir Allá Él dice Que el hombre Se fue por allá Que no 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 Tengo que ir Allá Pero no Lo hizo Eso Pero Él Fue Huyendo Para salvar Tu vida Para no perder Tu vida Para no perder Tu vida Que se pille De votos ¿Verdad? Eso es Que se pille De chino Que se pille De chino Si el mata De chino Ay, bendito Ya Freaking Shipping Eso lo puede ser Dame un segundo Dice Dame un segundo Yo estoy No 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 Por el second Vale Esto es esto, esto, yo espero que los que están los millones de boricuas que se pierdan, ok, lo que es, lo que tu pastor se convirtió una patita de gallina, ok, no gallo, no es un gallo bravo, ok, una gallina, ok. Ay, no diga eso, Daniel, ora por mi pastor, ora, yo entiendo que se fue como una gallina, wow, eso no lo pensaste, muchos de ustedes, esto no lo pensaron, no lo pensaron, ok, wow, esto quiere decir que lo abandonará la mujer de él si la mujer estaba en el hábito, eso quiere decir que tú vas a dejar tu mujer y tus hijos en el hábito y tú vas a seguir cogiendo para allá arriba, yo te voy a ir logrando, señor, dame fuerza a confrontar a este hombre, dame fuerza, para confrontar a este hombre, ok. En lo puro decir, una palabra, supuestamente, supuestamente, una palabra, yo no le creo a él, yo no le creo, yo no le creo que si el hombre le amenazó a él, yo no le creo, yo no le puedo creer que pasó algo en un hotel y el hombre, el avarosa, el hombre salió y Eric se metió, pero en esa parte, yo no le creo, yo no le creo a Eric, yo no lo creo. El hombre salió al chino, al chino, al chino, al chino, al chino, al chino, al chino. Dejó al chino, y al chino, y al chino, Eric, no, no, mira, esto, esto no tiene sentido. ¿Cómo Dios le va a decir a él que, 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 que ordena la comida y no coma allá, ordena la comida y vete? ¿Y por qué Dios no le ha dicho a él? Y llévate al chino. Ay, no, 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 espérate, no, es que hay algo que no cuadra. Y si fuera a mí, no cuadra, no cuadra. Yo no creo que Dios le hable a él, no lo creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Me, 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 preste el botón. Le preste el botón para confundir al enemigo. Sí. ¿Cómo tú vas a confundir al enemigo? Ya, ya, ya. El hombre estaba en el hábit. Yo te digo a ti, yo te digo a ti. Es una gallina. Lo que tiene es un par de patitas de gallina. Eso es todo. ¿Qué? ahí tú lo tienes esa es la clase pastor que tú tienes bravo bravo mira el el valiente que clase valiente pastor tú tienes este pie de guerra como tú le llamas a ese culto mira que clase pastor que ustedes tienen bravo bravo ok la clase de cobalde dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío ahí está ahí está ahí tú lo tienes ese lambeojo que tú lo has ayudado mucho y lo ponen así y lo pobre así yo te voy a dar cuenta de eso ok pero está ayudando a los ricos los que están bien que están en buena salud que viven bien y que no tienen nada roto en la ropa y los pobres y los pobres que no tienen tenis no tienen frisa no tienen algo limpio y le regalan ropa limpia a él y si ve la canadita esto es un bochorno es hora que los boricuas deben despertarse dios lo va a castigar por la conducta de ustedes que no lloran los pobres y a llorar a este hombre que no tiene ni siquiera mira lo que dice la vida que ya mismo ya terminan mira lo que dice proverbio capítulo 22 verso 19 mira lo que dice lo que dice este proverbio 22 verso 19 proverbio 22 verso 19 19 3 2 3 4 4 6 Así que, dice que Y el que da regalos a los ricos, ciertamente vendrá a hacer nada, o sea, con esto, tú no le estás ganando nada a Dios, ¿ok? Tú, ustedes, el que practica esto, no le estás ganando nada a Dios, ¿ok? Dios mira a aquellos que ayudan a los pobres y los huérfanos y los necesitados, ese es el que Dios mira. Que Dios te va a decir, tú estás ayudando a mis siervos, así yo quiero ver a mis siervos como un rey, yo quiero ver a mis siervos como eres, ¿Dios te va a hacer? No, 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 Dios no lo hizo con, 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 con Pablo, con Pedro, con todos los discípulos. El Señor dijo, tú tendrás la paz, nosotros vamos a tener la paz de él, pero dijo él, que en el mundo tendrás pruebas, fricciones, persecución. ¿Está pasando por la persecución? No. ¿Está pasando por una prueba? No. ¿Y vivir en mis siervos, pobre? No. ¿Los pantalos fieles están rotos? No. No. ¿En quién tienen los tenis? Que la lengua se quiere caerse. Los tenis. No. Y encima de eso, le regalan miles de miles de cosas. Esto totalmente te da asco y vergüenza. Esto. Pero no se apuren. Ustedes no se escaparán de Dios. Si ustedes no se arrepienten salir de la mano de Erich y ver el candadita. Ya es hora. En el nombre de su ajanecía, sal de la mano de Erich y ver el candadita. Déjale, están dando dinero a ese hombre. Porque ese dinero que tú estás dando, él lo está manteniendo. Mira, mira. Erich, Erich está usando a estos portugues como si fuera un warfare. Sí. Como si fuera un warfare. Pero riqueza. 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 Caramba, vale. Yo no sé. Yo no sé. Bueno. Dale like a este video. Y. Vamos. Vamos a. Vamos a ayudar a los boricuos a apertarse. Ya hay horas. Que se pierden. Que se pierden. Que se pierden. Ya hay horas que los boricuos deben despertarse. Les voy a decirles una cosa. En la congregación de Erich. Que le llama el tabernaco. Es una secta. ¿Ok? Es una secta. Sal de ahí. Y busca un hombre que es valiente. Valiente. Que defiende tu oveja. No como un cobarde. Que dejó a estos miembros. Y se fue huyendo para arriba. ¿Ok? Y. Vere wake up. Así que. Respiéndase. Y buscan de Dios de verdad. Baruch. Jatá. Jatónai. Shima. Israel. Adonai. Elohenu. Adonai. Eja. Amin. Amin. Qué lindo. El Señor viene pronto. Estamos en las fiestas de la. De la. De. De. El Jantopot. Viene por ahí. La fiesta. Y. Y. Viene la fiesta del tabernaco pronto. Y. Este. Así que. Buscan de Dios. Ah. Y la fiesta de la trompeta. Así que. Ah. Nada. Vale. Así que. I love you. God bless you. Shalom. Y boricua. Yo lo amo. Yo lo amo. De verdad. Y por eso que yo no quiero que ustedes se duerman. Yo no quiero que los boricuos lo cojan de. 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 Estúpido. No te deje que. Eric. Y. Veracandalista. Te coja de ti. De estúpido. Y de. Zángano. No lo reje. No lo permite. Ok. Así que. I love you. Chao. Shalom. Shalom.